Música Es tanto lo que me pregunto y no me siento bien Blando por segundos como un avión de papel Ya es la segunda vez que he dejado pasar el tempe Pero a su destino no me llevará a luz Tanto lo que me pregunto y no me siento bien Blando por segundos como un avión de papel Ya es la segunda vez que he dejado pasar el tempe Pero a su destino no me llevará a luz Dime que quieren lo que me depara viviendo en un sueño sin pensar en nada Luego hablan de rama, vaya paena, fume su pelle y vayas a la cama Dicen que saben de todo pero se equivocan pues no vamos allá Miren mi estrella y deje huella para que suba hasta arriba y pueda contemplarla Cuantas ganas de volver a aquel principio Ver lo diferente pues todo ha cambiado al máximo Y no es lógico si trágico Vuestro comportamiento son una mala gama de influencia para todos Y es tanto lo que me pregunto y no me siento bien Blando a ras de suelo como un avión de papel A punto de estrecharse así que corre y soplale Que vuelva a coger vuelo pues no volará con fe Y harto, loco y más que harto Jugando a la suerte con la muerte y la verdad que no es paz Tanto y guardo, hacia un nuevo puerto estoy harto Dame algún motivo para no ponerme a salvo Y coco corro con paz de mi objetivo Que diga lo contrario no sabe lo que escribo Mira primo sigo combatiendo en el filo Conociendo cada parte y al instante me piro Que confío en lo mío si hay pocos más Así lo creo que la mierda no me pueda salpicar Mirando pa'lante jamás pa' atrás Miri, 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 papapam Buscando una salida Yo ya me encuentro por ahí la verdad Si me pira conocía cada parte de tu vida Por eso estaba en el andén casi todos los días Yo ya sé lo que llegué, 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 llegué On my baby's my day Sabiendo que es lo que quiere Ya es tanto lo que me pregunto y no me siento bien Blando a ras de suelo como un avión de papel A punto de estrecharse así que corre y soplale Que vuelva a coger vuelo pues no volará con fe Ya es tanto lo que me pregunto y no me siento bien Blando a ras de suelo como un avión de papel A punto de estrecharse así que corre y soplale Que vuelva a coger vuelo pues no volará con fe